¿Pero qué es esto? Saben, los quiero mucho. Lo sabemos, y nosotros a ti, cariño. Te queremos. Vamos, por favor, reconcíliense. Háganlo, anden. Lo que más quiero es ver a mis padres juntos de nuevo. Cásense. Yo estaba de acuerdo al principio. Llegué a pensar que separarse sería lo mejor para ustedes dos. Pero ahora me doy cuenta que no es así. Hemos vivido muy a gusto estos días. Toda la familia se encuentra muy contenta y unida, papá. Reconcílense. Buen día. Perdón por interrumpir, vení a visitar a Artemis. Espero que mejores pronto. Me sentía bien hasta que te vi aquí. Oye, eso no se dice. Entra, Gulperi. Mejor debería irme. Que te recuperes pronto. Sala de emergencias. Gulperi. Cometí un error, Kadir. No debí venir a este lugar. ¿Por qué lo dices? Al contrario, cariño. Te necesito a mi lado ahora. Sí, pero Artemis te necesita a ti. Necesita que estén a su lado. Anda, regresa con tu hija. Podemos conversar en otra ocasión. ¿Está bien? Artemis, espera, espera, cariño. Tranquila. Espera un minuto. Calma, hija. Kadir, quiere vomitar. Llama al médico. Calma, hija. Todo está bien. ¡Hazán! ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué tenías en las manos? No es nada. Mi madre consiguió el documento por el colegio, pero no es el que necesitaba. Debo ir al registro civil por el correcto. ¿Para qué quieres eso? Para nada, Bedrille. Vayan a casa. Khan está tosiendo. ¿Estás bien, amigo? Sí. Muy bien. Nos vemos. Vámonos. Digamos que fue un ataque muy leve, pero me temo que esto también confirma mis sospechas. ¿Pero qué sospechas? ¿Qué está pasándome? Hija, eso lo sabrán después de revisar los análisis. No te preocupes. Tienes razón. Tú solo descansa, Artemis. ¿De acuerdo? Que se mejore. Gracias. Saben, ojalá pudieran verse desde donde estoy recostada. En verdad, haz en la pareja perfecta. Ya cásense, háganlo. Pequeña, cariño mío, sé que quizá te alteres conmigo, pero no te puedo dar falsas esperanzas. No voy a mentirte, hija. Es imposible que tu madre y yo volvamos. Perdóname, cariño. ¿Por qué? Artemis. Mira, nosotros lo pensamos mucho antes de tomar esta decisión. Me temo que lo que quieres es imposible. Madre, le hice una pregunta a mi papá. Quiero una respuesta ahora. ¿Por qué es imposible, papá? ¿Por qué no se pueden volver a casar ustedes dos? Según yo, ninguno de los dos tiene pareja. Entonces, ¿cuál es el problema, eh? Bien, hagamos esto. Seré franco contigo, te lo voy a contar todo. Te lo prometo, pero primero debes descansar. Mira, recupérate. Aquí estaré y vamos a hablar. ¿Está bien? Concuerdo, Artemis. Anda, cierra los ojos y reposa. ¿Qué tipo de paciente eres? Anda. Kadir, ¿puedes ir por algo para beber para mí y para Artemis? Descansa, hija. Anda, vamos, hija. Cierra los ojos y duerme. Bien. Joven, les proporcionamos los documentos que solicitaron. Podemos revisarlos si usted gusta. Eso no es posible. Aquí hubo una confusión. Necesito el documento correcto. Ese no es. Un momento. Esta es la información registrada bajo su nombre. Tome, señor Hassan. Gulperi Aydin y Ejub Daskin. Fecha de divorcio, 10 de julio de 2015. Gracias. Sí, hasta luego. ¿Cómo está Artemis? Duerme. Mejoró, pero el doctor dice que debe hablar con nosotros en su oficina. Seguramente es bulimia. Eso es imposible. ¿Por qué lo dirías? Mantén la calma. Espera. Dime, Hassan. ¿Dónde estás? Artemis se enfermó en el colegio. Estoy en el hospital. Hablaremos con el médico. ¿Qué? ¿En cuál está? Muchas gracias, amigo. Buen provecho. Dime, ¿has podido descansar? Para nada. Para mí no hay día ni noche, Koray. Cuando cierro los ojos, solamente imagino el rostro del bastardo de Ejub. Solo quiero cobrar venganza. Él paga por su crimen. Ya está encarcelado. ¿De qué rayos hablas? Él sigue con vida. No me importa que esté encarcelado. Quiero que averigües en qué presión se encuentra. ¿Está bien? Conoces a la gente adecuada. ¿Qué vas a hacer, amigo? ¿Cómo te acercarás a él? Yo me encargo de eso. Ese hombre tiene una deuda. Él me debe su vida. Buscaré la manera de entrar. Toma asiento. Te trajimos un cojín, Jakob. Date la vuelta. Ya, 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 ya. Ya no me quiero recostar. Tienes que hacerlo. Anda, te arroparemos con una sábana. Ya les dije que no quiero. Ya, déjenme. Ya, olviden eso. Díganme algo. ¿Cómo se encuentra Ejub? ¿Qué dijo el médico? Al parecer lo van a mandar a un psiquiátrico. Lo cedan constantemente. Y cuando despierta, grita el nombre de Gulperi, Gulperi, Gulperi. De Gulperi. Aún piensa en Gulperi. ¡Idiota! No digas eso, Jakob. Tranquilízate. Por favor. Yo también estoy muy molesta con mi hermano. ¿Pero saben qué? Es mi hermano después de todo. Y en el hospital no lucía nada bien. El doctor dice que está muy deprimido. Ha enloquecido. Lo compadezco. Es una verdadera tragedia. Tú te sentirías igual si lo vieras, papá. Lo visitaremos. ¿Eh? Tú irás, ¿verdad, papá? Da. Si lo voy a ver, solamente me insultará. Parece que se le olvida que yo soy su padre. Maldito arrogante. ¿Saben qué? El Yub Daskin ya está muerto para mí. Ya no existe. Lo siento, papá, pero si alguien debe estar molesto es mi hermano. Tus decisiones causaron todo esto. Se lo dije a ella. Y ahora a ti. ¿Por qué es nuestra culpa? Ustedes nunca ven sus propios errores. ¿Qué le pasó a esta familia? ¿En qué nos convertimos? Piénselo. Y mírense al espejo de una vez. Háganlo. Mírense. 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 Nuestra hija no puede padecer de bulimia, Kabir. Mantén la calma. Lo primero que debemos hacer es investigar a fondo el tema. Ella lo va a superar. Necesita hablar con un experto para saber qué está pasando. Yo sé qué pasa. No ha superado nuestro divorcio. La viste. Haría lo que fuera para que nos reconciliemos. Lo sé. Se lo dejaste claro a tu hija. Es imposible que tú y yo podamos regresar. Sigues enamorado de esa mujer. ¿Me estás culpando otra vez? No, no te estoy culpando a ti. Fue difícil para mí, pero lo he aceptado. Ustedes dos no me importan, pero mi hija haría lo que fuera por mi pequeña. Hasta aceptaría casarme contigo otra vez. Quiero que supere ese trastorno. No seas ingenua. ¿En verdad crees que la solución a este problema es que nos volvamos a casar? Ah, sí. Al menos en el periodo de recuperación. Podríamos disimular que nos reconciliamos y que somos felices. Le vendría bien a nuestra hija. Seima, lo siento, pero eso no va a suceder. Te tengo que decir algo importante. Estoy casado. Gulper y ella es mi esposa. No te lo pude confesar antes. No le digas la verdad a Artemis, ¿de acuerdo? Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero manténganse lejos de ella. Seima, entiende. El problema es que nuestra hija no afronta la realidad. Necesita aprender cómo lidiar con cualquier problema que se encuentre. ¿Lo entiendes? Ya no participemos en juegos ni mentiras. Agendemos una cita con el psicólogo. Yo hablaré con ella después y le diré que me casé. Tal vez así deje de soñar con algo imposible. Será un gran cambio, pero deberá adaptarse a su nueva vida. Como tú digas. Creo que te he dado un susto. Así es. Cierto. No te preocupes. Va a estar bien. Vamos a hacer lo que sea necesario para facilitar su recuperación. Es lo más importante. Sí, claro. Concuerdo. Pero a ti solo te interesa tu bienestar. ¿Verdad? Nada más. ¿Qué tratas de decir, Hassan? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Qué? ¿Ves esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Muy buen trabajo. En serio, bien por ti. Debes estar satisfecho. Cuando se trata de traicionar y de engañar a las personas que creen en ti, eres un experto. ¿Acaso no tienes vergüenza? ¿Acaso no sientes vergüenza al pretender ayudar? Solamente pretendiste estar de nuestro bando. Pero solo querías a mi madre. Te llamé mi amigo abogado. Mi gran amigo abogado. Dije que eras mi amigo. Yo te admiraba. Pensaba ser abogado. Ser lo mismo que tú, pero estaba equivocado. Sí. Ya nos casamos. Ella es el amor de mi vida. Hassan, yo no le he faltado el respeto a nadie. No engañé a nadie. Ni a ella, ni a ti, ni a tus hermanos. He sido respetuoso todo el tiempo. Ya no confío en tu palabra. No confío en la palabra de alguien que miente y engaña a su familia. No puedo creer en alguien así. Bien. Por mí está bien. Está bien. Pero yo sí he confiado en ti. Cuando me buscaste para decirme lo que sentías por mi hija, decidí confiar en ti. Ni siquiera tú lo sabías en ese entonces. Pero yo te miré a los ojos y te comprendí. Me recordaste mucho a mí. Amor. Es amor, Hassan. Uno no elige cuándo va a suceder. El amor es impredecible. Tu madre y yo nos creemos mucho. Eso es cierto. Hemos estado juntos desde jóvenes, ¿sabes? Ulperi llegó a mi vida hace mucho y me cambió. Ahí me di cuenta de todas las cosas que había olvidado. Yo me volví a descubrir. Todo se lo debo a tu madre. Ella logró rescatarme. Yo... por Artemis me mantendré callado. No quiero alterarla. Pero no creas que me has engañado porque no es verdad. El caso terminó. Y tú perdiste. Estoy aquí. Está bien. Bien, amigo. Ya veo. Gracias. Espero tu llamada. Amigo, no se encuentra en prisión. ¿Qué dices? ¿Salió libre? No, por supuesto que no. Lo llevaron a un hospital. Y de ahí será transferido a un psiquiátrico. Solo intenta huir. Alega demencia y con eso se evade. Infeliz. ¿Cuándo lo transferirán? ¿Lo internarán? ¿Sabes en qué hospital? No sé, no tengo idea. Le diré a los chicos que averigüen en qué hospital se encuentra. Mira, no hagas una locura. Ejup es muy peligroso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Pekas? ¿Por qué lloras? Ya estoy aquí. Tranquila. Pekas, ¿por qué estás llorando? Anda, dime por qué. ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué sucedió? Mis padres me dijeron que me desvanecí en el colegio. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué te dijo el doctor? Selene me estaba haciendo enojar tanto, pero ya me siento mejor. ¿Qué te dijo Selene? ¿Te molestó? Hassan, por favor, olvídalo. Ya estoy bien. Ayúdame a enderezarme, por favor. Claro. Con calma. Hassan. Hassan. ¿Qué tal si algo pasa algún día? ¿Qué haría sin ti? Yo te necesito. Pero no lo harías. Jamás me abandonarías. ¿Por qué te abandonaría? Los lazos que unen nuestros corazones son muy sólidos. Nadie podría romperlos, no te preocupes. Al fin estamos juntos después de mucho tiempo. ¿Acaso crees que permitiría que nos separen ahora? Vamos a demostrar que están equivocados. Estaremos juntos siempre. Vamos, ya no llenes esos ojos hermosos de lágrimas. Te prometo que no te dejaré jamás. ¿Qué? Es que... Pequeño. ¿Quieres que te prepare un té con limón? Mi madre lo puede hacer cuando vuelva. Bien, que tu madre lo prepare. Te prepararé un sándwich de queso. Begú, bienvenida. Te lo agradezco, pero no sabía que este lugar era un desastre. ¿Pasó algo? No. Espera un momento. No entramos con los zapatos puestos. Mi madre y yo fuimos de compras esta mañana y no tengo lugar para mi ropa. Te vine a obsequiar mi ropa vieja. Pero ya tengo bastante ropa, Begú. Bueno, sí, eso es cierto. Pero la ropa que usas es para gente que vive en aldeas. Y ya que nos veremos tan seguido, deberías mejorar tu estilo. Begú. Creo que será mejor. ¿Qué don es esta ropa a gente que lo necesita? Si eso era todo, entonces te veo después. Pero... ¿Y qué debo hacer para que te recuperes? ¿Qué necesitas de mí? Dicen que me desvanecí por falta de amor. Necesito más amor y romance. El médico me pidió que tuviera una seria conversación contigo. Dile a Hassan que lo amas con locura y pasión. Así que esa es la solución. Bien. Esto será muy sencillo. Tú dile esto al doctor. Soy el día y la noche de mi amado Hassan. Nació para amarme y para cuidarme. Él tiene la receta perfecta para todo. ¿De acuerdo? Artemis, mira, ya llegó la psicóloga. Buenas tardes. Mira, yo no necesito una psicóloga madre. Yo necesito a mi madre y a mi padre a mi lado. Lo único que requiero es que se reconcilien. Lamento hacerla perder el tiempo. Perdón. Pero yo no tengo nada de qué hablar con usted. Debería retirarme. Vengo después. Sí, dime, hijo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Algo ocurrió? ¿Por qué suenas tan tenso? Sí, algo pasó. Tenemos que hablar. ¿Tus hermanos están bien? Sí, lo están. Esto es entre tú y yo. ¿Dónde estás? Iré a verte. Hijo, dime, ¿qué sucede? Ay, qué alivio. Tu presión ha bajado a la normalidad. Escucha, debes seguir descansando. Si sigues mejorando de esta manera, mañana seguramente podrás disfrutar de una taza de café. Esos jóvenes me quieren ver muerto, Fatma. ¿Sabes qué? No me queda mucho tiempo. No puedo creer lo que dijo. ¿Acaso es nuestra culpa que nuestros hijos sean unos idiotas? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Los tres son hijos de alguien con importancia. ¿Quién tiene los recursos y el poder que ellos gozan? Sientes mucha ira. Te arruinará. Es una pena. Lamento decirlo, pero te has vuelto como todos los demás. ¿Pero qué hicimos, Fatma? ¿Qué hicimos? ¿Crees que hay una mejor madre que tú en este mundo? Eso es imposible. Parece que esta vez nos hemos equivocado. Cometimos un error, Jacob. Jamás permitimos que nuestros hijos forjaran su propio camino. Siempre insistíamos en que tomaran el camino que les habíamos elegido. Quisimos hacer lo correcto. Terminamos afectando a los chicos. Pero, ¿todavía no estamos muertos? Ahora podemos aprender de nuestros errores. Hagamos lo correcto. Nuestros hijos merecen ser felices, así que eso es lo que vamos a hacer. Y además, cuando sea nuestro turno de irnos, podremos ir en paz. Por eso no debes... ...de ser tan duro con nuestra hija Kader. De ahora en adelante le diremos que tiene razón cuando así sea. Y tampoco odiaremos a Yub. Es más, vamos a ir a disculparnos. ¿Eh? Si hay que pedirle perdón a nuestro hijo, entonces eso es lo que se hará. Anda, cúbrete bien. Bien, ya me encargué del papeleo. Podemos ir a casa. ¿Estás bien, cariño? ¿Nos quedamos otra noche? Estoy bien, papá. ¿Cuántas veces te tengo que repetir eso? Bien. Vámonos. Las voy a llevar a casa. Podemos irnos solas. ¿Verdad, madre? Sí, cariño. Claro. Vamos, yo las llevo. No necesitan llamar a un taxi. El auto está afuera. Vamos. Papá, insisto en irme solas con mi mamá. Seguramente estás muy ocupado, ¿no es así? Regresa a trabajar. ¿De qué hablas, hija? Para nada. Tú eres más importante. Anda. No, no. Tú descuida. Está bien, cariño. Será lo que tú quieras. Vamos ya. Al menos déjenme llevar esto abajo. Dame eso, mamá. Gracias. ¿Hazán? Hijo, ¿qué pasó? No me digas hijo. ¡No me digas hijo! ¡No me digas hijo! ¿Pero qué me quieres decir? ¡Quiero decir que no soy tu hijo! ¡La mujer llamada Gulperi ya no existe! ¿Pero qué dice? ¡Aléjate! Primero mi padre y ahora fuiste tú. Resulta que ustedes dos son muy parecidos. Ambos son unos expertos en mentir. Tanto tú como él lo han hecho. Y nosotros les pedíamos que nos amaran como idiotas. ¿Acaso no soportamos todo esto juntos? Nosotros afrontamos los problemas como familia. Pensé que mi madre era una mujer valiente. Parece que nunca fue así. Somos una familia. Siempre estaremos juntos. Eso no lo dudes nunca. Yo me equivoqué. Resultas de ser una mentirosa. ¿Sabes qué? Siempre pensé que tus hijos, mamá, eran tu prioridad. Pero no es así. La única persona que te importa ahora es tu cadir. Solo te interesa a él. Adelante. Corre hacia él. ¡Vete! 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 Hijo, yo te lo quería decir. Te lo planeaba decir mañana más tardar. No quería que te enteraras así. Discúlpame. Te juro que te lo iba a confesar. No te hubieras molestado. Yo me enteré por mi propia cuenta. Sala de emergencias. Ah, mira. Alguien te está llamando. Quizás sea tu esposo. Anda, responde el teléfono. Debe ser él. Contesta. Responde. Hassan, espera. Oye. ¿Qué haces? No te lo quise decir porque sabía que reaccionarías así. ¿Y sabes por qué más? Yo pensé... Mi hijo está emocional. Pasó por mucho últimamente. No podrá soportar esta noticia. Mejor esperaré unos días. Se lo diré en otro momento. Solamente intentaba mantener fuerte a la familia. Nada de eso me importa porque me mentiste. ¿Estás satisfecha? ¿Te sientes bien? ¿Dermes tranquila por las noches? Hijo, no te vayas. Los amo demasiado. Significan todo para mí. Pero escucha, hijo. Tu madre... También necesita un poco de amor. Necesito una pareja a mi lado. Tú más que nadie debería entender por lo que estoy pasando ahora. Yo sé que tú te encuentras en una situación similar a la mía. Por favor, ya basta. Solo cálmate. ¿Y aún sigues mintiendo? Es increíble. Le mientes a tu propio hijo de frente. ¿Piensas que soy tonto? Yo ya conversé con él. Dicen que se enamoraron cuando eran jóvenes. Me confesó que se amaban a mi edad. ¿Está mintiendo? No, está bien, está bien. Eso es cierto. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Todo se acabó de pronto. Así fue. Seré sincero. Esto cambió. Nuestra relación para siempre. Cumpliré lo prometido. ¿Hijo? Ayup. Mi niño consentido. ¿Cómo está mi bebé? Bienvenida, madre. Mira. Mira a quién vino a visitarte, hijo. Es él. Es él. Vaya, mira esto. Es el señor Jakub Taskin. ¿Qué, lograste escapar? Claro. Fue lo que pasó. Lo sabía. Tú eres Jakub Taskin. Solamente existe un Jakub Taskin. Los demás deben sacrificarse por ti. Incluso tus propios hijos. Hijo, no digas esas cosas, por favor. Él está aquí. Ah. Errar es humano. Pero él nunca se equivoca. Ni siquiera es humano. Qué pena. Mira. No puedo salir de este maldito lugar. Porque me arruinaste la vida. ¿De quién es la culpa? ¿Quién fue? ¿Eh? Mi propio padre me destruyó. Sabes, tienes toda la razón. Les hice demasiado daño sin querer. Creo que prefiero la muerte que ver a mi hijo sufrir. ¡Cállate! ¡Basta! ¿Qué dices? Deja de actuar. ¿Quieres? A mí no me vas a engañar. Esto es increíble. Mira, siempre he sido un padre, hijo. El tuyo. El de tus hermanos. Y ahora el de mis nietos. Siempre he tomado mis decisiones pensando en ustedes y en su bienestar. Pero me equivoqué esta vez. Ser un padre y ser un jefe son cosas sumamente diferentes, ¿sabes? Tuve mucho tiempo para pensar en todo lo que hice cuando estaba encerrado. Podría arrodillarme y disculparme. Pero no importa. Sé que a ti no te interesa que haga eso. Pero quiero que entiendas algo. No me importa que me rechaces. Tampoco me importa si no me vuelves a decir padre. Siempre estaré a tu lado listo para ayudarte. Necesito redimirme ahora, hijo. Soy Yakub Taskin y te prometo que encontraré al hombre que te hizo esto. Verás cómo hago que ese idiota se te arrodille. No me iré de este mundo sin verte feliz. Muy bien. Pasa, hija. Bien, querida. Bienvenida a tu casa. Bien, empaquemos nuestras cosas. Nos vamos. ¿Cómo? ¿Qué dices? Ya no me puedo quedar aquí, mamá. Oye, ¿de qué estás hablando, hija? ¿Cuál es tu plan? No entiendo. Hay una valija en la habitación de mi padre. Iré por ella. Oye, espérate. Hice una pregunta. ¿A dónde vas? ¿Qué está sucediendo? Te dije que no me puedo quedar aquí. Nos tenemos que ir ahora mismo. Ven, hija. Siéntate conmigo. Vamos a conversar con calma. Artemis, mira. Tu salud es muy delicada. Te encuentras muy confundida y te entiendo perfectamente. Y por esa razón, no estás en condiciones para tomar una decisión que te cambiará la vida. Necesitas conversar con tu padre. Él sabrá exactamente qué hacer. Debes explicarle por qué lo haces. Requiere su permiso. ¿Y mi padre tomará una decisión sin tomarme en cuenta? Cariño, mira, hija. Tú y tu padre tienen una relación muy especial. Sé que quieres que él y yo nos reconciliamos. Pero no puedes obligar a alguien a hacer algo. Si decides hacer una rabieta, podrías perjudicar nuestra relación. Te aseguro que te arrepentirás. Puedes arreglar esto si hablas con él y si le eres sincera. Estoy segura de eso. Madre, tienes buenas intenciones. Eres demasiado amable. Te niegas a hablar mal del hombre que te abandonó y que te cambió por otra. Él cometió un error y eso no está bien. Mira, mi papá se ha casado con Gulperi. ¿Qué? Se casó en secreto. Ya he visto las fotografías. No soporto su presencia aquí. Está bien, cariño. Tranquila, mi tesoro. Calma. Mi amor. No has dejado de toser. ¿Crees que te vayas a enfermar? No lo sé. Pero tengo mucho frío. Estás muy caliente. Te dará fiebre. No estoy segura, pero... Bedrille. Mira. Empaca tus cosas. Ya nos tenemos que ir. ¿Estás loco, Hassan? ¿A dónde crees que iremos? ¡Vamos, Bedrille! Dice que se casaron. No, nos han traicionado. Ya no confío en ellos. Están locos. Ya, Bedrille. ¿Qué estás esperando? Empaca tus cosas. Hassan, antes que nada, ¿te puedes calmar? ¿No ves que le estás asustando? Cálmate, por favor. Dime qué pasa. Mira. Ya no nos quedaremos en este lugar. ¿De acuerdo? Resulta que mi madre y ese hombre nos traicionaron. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nos mintieron? ¿De qué estás hablando? Mi madre nos traicionó. Se casó con ese hombre. Kadir se ha casado con mi madre. ¿Ya entiendes? ¿Pero cómo? Eso no es posible. Así es. Ambos me miraron a los ojos y me confesaron su amor. ¿Puedes creerlo? Nuestra propia madre nos traicionó. ¿Entiendes? La mujer nos mintió descaradamente y se casó con Kadir. No es cierto. Ella no te mintió. Mamá te lo iba a contar todo. Superman dijo que esperaban el mejor momento. Yo sabía que se habían casado. ¡Golperi! Kadir, Kadir Hassan ya lo sabe. Lo sé, me fue a buscar. ¿Qué hacemos? Mi hijo estaba furioso, no esperaba tanta ira. ¿Qué hacemos, Kadir? Lo hemos arruinado todo. Están bien, tranquila. Vamos a conversar con calma. ¿Dónde estás? Me lo prometió. Lo prometió. Me dijo que no volvería a verlo. Y además de todo lo que hicieron, también han atormentado a nuestro pequeño. Kan, entonces no ha sido un malentendido, ¿verdad? Mi madre jamás haría semejante locura. ¿En verdad se casó con ese hombre? Así fue, Pedrille. He conversado con ambos. Lo admitieron. Pero, ¿cómo pudieron hacer algo así? Increíble. Eres mi mejor amigo. Somos inseparables. Pensé que jamás nos guardaríamos un secreto. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Si lo sabías, ¿por qué no me lo contaste? Perdón, pero pensé que tú y mi hermana se enojarían. Quizá a ustedes no les agrade Superman, pero yo lo quiero. Me gustaría que él fuera mi padre. Sé que el mío no me quiere. Y que tampoco quiera a mamá. Ella siempre estaba triste y llorando. La golpeaba. A mí me tiró al suelo. Mi hermana sabe lo que digo. Se lo conté todo. Pero muchas veces nos pudo ayudar Superman. Él salvó a nuestra madre. Creo que le diré a papá Kadir. Es más, ya se lo he dicho. Se alegró cuando se lo dije. ¿En serio? Estaba feliz. Le dieras padre. ¿A un extraño? ¿Can? No es posible. Anda, Pedrilla. Ve por las cosas de Can. Apresúrate. No, está bien. Anda. De pie, Can. Nos vamos. No. No pienso ir a ninguna parte. Me quedaré con mamá y papá Kadir. Quédense, hermano. Vivamos aquí como familia. Perdón, pero no iré a ningún lado. Gracias. Creo que te he dado un susto. Así es. Cierto. No te preocupes. Va a estar bien. Vamos a hacer lo que sea necesario para facilitar su recuperación. Es lo más importante. Sí, claro. Concuerdo. Pero a ti solo te interesa tu bienestar. ¿Verdad? Nada más. ¿Qué tratas de decir, Hassan? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Qué? ¿Ves esto? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Muy buen trabajo. En serio, bien por ti. Debes estar satisfecho. Cuando se trata de traicionar y de engañar a las personas que creen en ti, eres un experto. ¿Acaso no tienes vergüenza? ¿Acaso no sientes vergüenza al pretender ayudar? Solamente pretendiste estar de nuestro bando. Pero solo querías a mi madre. Te llamé mi amigo abogado. Mi gran amigo abogado. Dije que eras mi amigo. Yo te admiraba. Pensaba ser abogado. Ser lo mismo que tú, pero estaba equivocado. ¿Qué? Sí. Ya nos casamos. Ella es el amor de mi vida, Hassan. Yo no le he faltado el respeto a nadie. No engañé a nadie. Ni a ella, ni a ti, ni a tus hermanos. He sido respetuoso todo el tiempo. Ya no confío en tu palabra. No confío en la palabra de alguien que miente y engaña a su familia. No puedo creer en alguien así. Bien. Por mí está bien. Está bien. Pero yo sí he confiado en ti. Cuando me buscaste para decirme lo que sentías por mi hija, decidí confiar en ti. Ni siquiera tú lo sabías en ese entonces. Pero yo te miré a los ojos y te comprendí. Me recordaste mucho a mí. Amor. Es amor, Hassan. Uno no elige cuándo va a suceder. El amor es impredecible. Tu madre y yo nos creemos mucho. Eso es cierto. Hemos estado juntos desde jóvenes, ¿sabes? Ulperi llegó a mi vida hace mucho y me cambió. Ahí me di cuenta de todas las cosas que había olvidado. Yo me volví a descubrir. Todo se lo debo a tu madre. Ella logró rescatarme. Yo... por Artemis me mantendré callado. No quiero alterarla. Pero no creas que me has engañado porque no es verdad. El caso terminó. Y tú perdiste. Estoy aquí. Está bien. Bien, amigo. Ya veo. Gracias. Espero tu llamada. Amigo, no se encuentra en prisión. ¿Qué dices? ¿Salió libre? No, por supuesto que no. Lo llevaron a un hospital. Y de ahí será transferido a un psiquiátrico. Solo intenta huir. Alega demencia y con eso se evade. Infeliz. ¿Cuándo lo transferirán? ¿Lo internarán? ¿Sabes en qué hospital? No sé. No tengo idea. Le diré a los chicos que averigüen en qué hospital se encuentra. Mira, no hagas una locura. Ejup es muy peligroso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre, Pekas? ¿Por qué lloras? Ya estoy aquí. Tranquila. Pekas, ¿por qué estás llorando? Anda, dime por qué. ¿Por qué no me llamaste? ¿Qué sucedió? Mis padres me dijeron que me desvanecí en el colegio. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Qué te dijo el doctor? Selene me estaba haciendo enojar tanto, pero ya me siento mejor. ¿Qué te dijo Selene? ¿Te molestó? Hassan, por favor, olvídalo. Ya estoy bien. Ayúdame a enderezarme, por favor. Claro. Con calma. Hassan. ¿Qué tal si algo pasa algún día? ¿Qué haría sin ti? Yo te necesito. Pero no lo harías. Jamás me abandonarías. ¿Por qué te abandonaría? Los lazos que unen nuestros corazones son muy sólidos. Nadie podría romperlos, no te preocupes. Al fin estamos juntos después de mucho tiempo. ¿Acaso crees que permitiría que nos separen ahora? Vamos a demostrar que están equivocados. Estaremos juntos siempre. Vamos, ya no llenes esos ojos hermosos de lágrimas. Te prometo que no te dejaré jamás. Pequeño. ¿Quieres que te preparé un té con limón? Mi madre lo puede hacer cuando vuelva. Bien, que tu madre lo prepare. Te prepararé un sándwich de queso. Begum, bienvenida. Te lo agradezco, pero... no sabía que este lugar era un desastre. ¿Pasó algo? No. Espera un momento. No entramos con los zapatos puestos. Mi madre y yo fuimos de compras esta mañana y no tengo lugar para mi ropa. Te vine a obsequiar mi ropa vieja. Pero ya tengo bastante ropa, Begum. Bueno, sí, eso es cierto. Pero la ropa que usas es para gente que vive en aldeas. Y ya que nos veremos tan seguido, deberías mejorar tu estilo. Begum, creo que será mejor. ¿Qué don es esta ropa a gente que lo necesita? Si eso era todo, entonces te veo después. Pero... ¿Y qué debo hacer para que te recuperes? ¿Qué necesitas de mí? Dicen que me desvanecí por falta de amor. Necesito más amor y romance. El médico me pidió que tuviera una seria conversación contigo. Dile a Hassan que lo amas con locura y pasión. Así que esa es la solución. Bien, esto será muy sencillo. Tú dile esto al doctor. Soy el día y la noche de mi amado Hassan. Nació para amarme y para cuidarme. Él tiene la receta perfecta para todo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Artemis, mira, ya llegó la psicóloga. Buenas tardes. Mira, yo no necesito una psicóloga madre. Yo necesito a mi madre y a mi padre a mi lado. Lo único que requiero es que se reconcilien. Lamento hacerla perder el tiempo. Perdón. Pero yo no tengo nada de qué hablar con usted. Debería retirarme. Vengo después. Sí, dime, hijo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Algo ocurrió? ¿Por qué suenas tan tenso? Sí, algo pasó. Tenemos que hablar. ¿Tus hermanos están bien? Sí, lo están. Esto es entre tú y yo. ¿Dónde estás? Iré a verte. Hijo, dime, ¿qué sucede? Ay, qué alivio. Tu presión ha bajado a la normalidad. Escucha, debes seguir descansando. Si sigues mejorando de esta manera, mañana seguramente podrás disfrutar de una taza de café. Esos jóvenes me quieren ver muerto, Fatma. ¿Sabes qué? No me queda mucho tiempo. No puedo creer lo que dijo. ¿Acaso es nuestra culpa que nuestros hijos sean unos idiotas? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Los tres son hijos de alguien con importancia. ¿Quién tiene los recursos y el poder que ellos gozan? Sientes mucha ira. Te arruinará. Es una pena. Lamento decirlo, pero te has vuelto como todos los demás. ¿Pero qué hicimos, Fatma? ¿Qué hicimos? ¿Crees que hay una mejor madre que tú en este mundo? Eso es imposible. Parece que esta vez nos hemos equivocado. Cometimos un error, Jacob. Jamás permitimos que nuestros hijos forjaran su propio camino. Siempre insistimos en que tomaran el camino que les habíamos elegido. Quisimos hacer lo correcto. Terminamos afectando a los chicos. Pero, ¿todavía no estamos muertos? Ahora podemos aprender de nuestros errores. Hagamos lo correcto. Nuestros hijos merecen ser felices, así que eso es lo que vamos a hacer. Y además, cuando sea nuestro turno de irnos, podremos ir en paz. Además, por eso no debes de ser tan duro con nuestra hija Kader. De ahora en adelante le diremos que tiene razón cuando así sea. Y tampoco odiaremos a Yub. Es más, vamos a ir a disculparnos. ¿Eh? Si hay que pedirle perdón a nuestro hijo, entonces eso es lo que se hará. Anda, cúbrete bien. Bien, ya me encargué del papeleo. Podemos ir a casa. ¿Estás bien, cariño? ¿Nos quedamos otra noche? Estoy bien, papá. ¿Cuántas veces te tengo que repetir eso? Bien. Vámonos. Las voy a llevar a casa. Podemos irnos solas. ¿Verdad, madre? Sí, cariño. Claro. Vamos, yo las llevo. No necesitan llamar a un taxi. El auto está afuera. Vamos. Papá, insisto en irme solas con mi mamá. Seguramente estás muy ocupado, ¿no es así? Regresa a trabajar. ¿De qué hablas, hija? Para nada. Tú eres más importante. Anda. No, no. Tú descuida. Está bien, cariño. Se hará lo que tú quieras. Vamos ya. Al menos déjenme llevar esto abajo. Dame eso, mamá. Gracias. Hazán. Hijo, ¿qué pasó? No me digas hijo. No me digas hijo. No me digas hijo. ¿Pero qué me quieres decir? Quiero decir que no soy tu hijo. La mujer llamada Gulperi ya no existe. ¿Pero qué he dicho? Aléjate. Primero mi padre y ahora fuiste tú. Resulta que ustedes dos son muy parecidos. Ambos son unos expertos en mentir. Tanto tú como él lo han hecho. Y nosotros les pedíamos que nos amaran como idiotas. ¿Acaso no soportamos todo esto juntos? Afrontamos los problemas como familia. Pensé que mi madre era una mujer valiente. Parece que nunca fue así. Somos una familia. Siempre estaremos juntos. Eso no lo dudes nunca. Yo me equivoqué. Resultas de ser una mentirosa. ¿Sabes qué? Siempre pensé que tus hijos, mamá, eran tu prioridad. Pero no es así. La única persona que te importa ahora es tu Kadir. Solo te interesa a él. Adelante. Corre hacia él. ¡Vete! Hijo, yo te lo quería decir. Te lo planeaba decir mañana más tardar. No quería que te enteraras así. Discúlpame, te juro que te lo iba a confesar. No te hubieras molestado. Yo me enteré por mi propia cuenta. Sala de emergencias. Ah, mira. Alguien te está llamando. Quizás sea tu esposo. Anda, responde el teléfono. Debe ser él. Contesta, responde. Hazán, espera, oye. ¿Qué haces? No te lo quise decir porque sabía que reaccionarías así. ¿Y sabes por qué más? Yo pensé... Mi hijo está emocional. Pasó por mucho últimamente. No podrá soportar esta noticia. Mejor esperaré unos días. Se lo diré en otro momento. Solamente intentaba mantener fuerte a la familia. Nada de eso me importa porque me mentiste. ¿Estás satisfecha? ¿Te sientes bien? ¿Dermes tranquila por las noches? Hijo, no te vayas. Los amo demasiado. Significan todo para mí. Pero escucha, hijo. Tu madre... También necesita un poco de amor. Necesito una pareja a mi lado. Tú más que nadie debería entender por lo que estoy pasando ahora. Yo sé que tú te encuentras en una situación similar a la mía. Por favor, ya basta. Solo cálmate. ¿Y aún sigues mintiendo? Es increíble. Le mientes a tu propio hijo de frente. ¿Piensas que soy tonto? Yo ya conversé con él. Dicen que se enamoraron cuando eran jóvenes. Me confesó que se amaban a mi edad. ¿Está mintiendo? No, está bien, está bien. Eso es cierto. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Todo se acabó de pronto. Así fue. Seré sincero. Esto cambió. Nuestra relación para siempre. Cumpliré lo prometido. Ahora que tienes un nuevo esposo, ya no estaré contigo. Espera, ¿de qué hablas? Ven aquí, oye, Hassan. Oye, no te vayas, Hassan. Ven, Hassan. ¡Hassan! 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 ¿Hassan! ¿Hassan? 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 Derdim olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken nazrayi seyredursun. Dinliyorsun, görmüyorsun. Kurban ederler, kimlerle geziyorsun. Kao cehennem söndü, içimde bilmiyorum, deli sanıyorlar, beni arıyorlar, görenler var mı? Düşen bu yaprağım, gençliğimin rüyasıymış, kağıda yaza yaza, hasretim beyaza, karar vermişim, ben ellerim sekallıymış, tanrı vurdu sarza, ölmeden mezara. Düşen bu yaprağım, gençliğimin rüyasıymış, kağıda yaza yaza, hasretim beyaza, karar vermişim, ben ellerim sekallıymış, tanrı vurdu sarza, ölmeden mezara. Sabes, yo podría ofrecer mi vida entera, y suplicar, día y noche. Y no me perdonarías. Solamente el destino puede hacerlo. Y no me perdonarías. Lala porte una matriz, comprender y apoyar a sus hijos. Düşen bu yaprağım, gençliğimin rüyasıymış, kağıda yaza yaza, hasretim beyaza, karar vermişim, ben ellerim sekallıymış, tanrı vurdu sarza, ölmeden mezara. Düşen bu yaprağım, gençliğimin rüyasıymış, kağıda yaza yaza, hasretim beyaza, karar vermişim, ben ellerim sekallıymış, tanrı vurdu sarza, ölmeden mezara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mi propio padre me destruyó! ¡Suscríbete al canal! 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 Calma. Mi amor. No has dejado de toser. ¿Crees que te vayas a enfermar? No lo sé, pero tengo mucho frío. Esto es muy caliente, te dará fiebre. No estoy segura, pero... Pedrille, mira. Empaca tus cosas, ya nos tenemos que ir. ¿Estás loco, Hassan? ¿A dónde crees que iremos? ¡Vamos, Pedrille! Dice que se casaron. Nos han traicionado, ya no confío en ellos. Están locos. Ya, Pedrille, ¿qué estás esperando? Empaca tus cosas. Hassan, antes que nada, ¿te puedes calmar? ¿No ves que le estás asustando? Cálmate, por favor. Dime qué pasa. Mira, ya no nos quedaremos en este lugar, ¿de acuerdo? Resulta que mi madre y ese hombre nos traicionaron. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nos mintieron? ¿De qué estás hablando? ¡Mi madre nos traicionó! ¡Se casó con ese hombre! ¡Kadir se ha casado con mi madre! ¡Ya entiendes! ¿Pero cómo? Eso no es posible. Así es. Ambos me miraron a los ojos y me confesaron su amor. ¿Puedes creerlo? Nuestra propia madre nos traicionó. ¿Entiendes? La mujer nos mintió descaradamente y se casó con Kadir. No es cierto, ella no te mintió. Mamá te lo iba a contar todo. Superman dijo que esperaban el mejor momento. Yo sabía que se habían casado. ¡Golperi! Kadir, Kadir Hassan ya lo sabe. Lo sé, me fue a buscar. ¿Qué hacemos? Mi hijo estaba furioso, no esperaba tanta ira. ¿Qué hacemos, Kadir? Lo hemos arruinado todo. Están bien, tranquila. Vamos a conversar con calma. ¿Dónde estás? Me lo prometió. Lo prometió. Me dijo que no volvería a verlo. Y además de todo lo que hicieron, también han atormentado a nuestro pequeño. Kan, entonces no ha sido un malentendido, ¿verdad? Mi madre jamás haría semejante locura. ¿En verdad se casó con ese hombre? Así fue, Pedrille. He conversado con ambos. Lo admitieron. ¿Pero cómo pudieron hacer algo así? Increíble. Eres mi mejor amigo. Somos inseparables. Pensé que jamás nos guardaríamos un secreto. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? Si lo sabías, ¿por qué no me lo contaste? Perdón, pero pensé que tú y mi hermana se enojarían. Quizá a ustedes no les agrade Superman, pero yo lo quiero. Me gustaría que él fuera mi padre. Sé que el niño no me quiere y que tampoco quiera a mamá. Ella siempre estaba triste y llorando. La golpeaba. A mí me tiró al suelo. Mi hermano sabe lo que digo. Se lo conté todo. Pero muchas veces nos pudo ayudar Superman. Él salvó a nuestra madre. Creo que le diré a papá Kadir. Es más, ya se lo he dicho. Se alegró cuando se lo dije. ¿En serio? Estaba feliz. ¿Le dieras padre a un extraño? ¿Kan? No es posible. Anda, Pedrillo. Ve por las cosas de Kan. Apresúrate. No, está bien. Anda. De pie, Kan. Nos vamos. No. No. No pienso ir a ninguna parte. Me quedaré con mamá y papá Kadir. Quédense, hermano. Vivamos aquí como familia. Perdón, pero no iré a ningún lado. ¿Qué es lo que haces? Kadir. ¿Qué es esto? Pensé que lo íbamos a resolver. Creí que estaríamos juntos en las buenas y en las malas. Kadir, siempre fallamos haciendo planes juntos. No pude hacerlo cuando vi las caras de mis hijos. También los viste. No pueden aceptarlo. Dame ese documento. ¿Qué haces? Lo correcto. ¿En serio así piensas detenerme? Ya tomé mi decisión. ¿Sigues diciendo mi decisión? ¿Crees que solo debe ser la tuya? Mira. ¿Sí sabes lo que es esto? Estamos casados y las decisiones tenemos que tomarlas juntos. Por favor, guarda silencio. Golperi. Mira, los niños ya son grandes como para saber qué es lo correcto y un error. Y ahora mismo están cometiendo un error y se darán cuenta de eso eventualmente. Porque se los vamos a explicar. No lo van a comprender. Entiende que no lo harán. Nos divorciaremos y punto. Eres demasiado obstinada. No quieres ni intentarlo. Digamos que sigues con esto. ¿Y luego qué? Dime, ¿qué crees que va a pasar después? Tú sabes muy bien que los niños saben cuánto te amo. ¿Crees que no saben que iré detrás de ti y voy a intentar estar contigo mientras esté vivo? Kadir, por favor, nos están viendo. No me importa quién nos esté viendo. Los niños se equivocan y lo sabes. Sabes que esto está mal. Por favor, te lo ruego. No podemos seguir arreglando errores, cometiendo más. Quisiera saber cómo solucionarlo, pero no lo sé. ¿Quieres saber cómo arreglarlo? Primero tienes que estar comprometida. Y saber que no te rendirás. Y después abraza a tu esposo. Y no lo dejes jamás. Te vas a quedar a su lado y van a lidiar con todo lo que venga en el futuro. No lo harás sola porque lo harán juntos. ¿Está bien, amor? Ahora quiero que me lo prometas. Prométemelo. Lo prometo. ¿En serio? Lo prometo. Lo prometo. De acuerdo, está bien. Muy bien. ¿Sabes qué es lo que tenemos que hacer? Comencemos por llamar a los niños. Está bien. Igual y no nos contestan, pero... Estaremos bien. Tienen que ver que no nos vamos a rendir. Ven. No nos contestan, pero 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 no nos contestan,